Continuamos con la alegría que se vive en este espacio Buena Noche, de Montecristi para el Mundo. Está con nosotros Jefferson G. Bienvenido a Buena Noche. Bienvenido a Santiago. Te encuentras en una quira de promoción ya que resides en Estados Unidos. Así que vamos a hablar de ese tema que te encuentras promocionando actualmente. Ese es un tema propio, lo escribí yo. Un tema que está dando que hablar aquí en República Dominicana y la gente lo está apoyando. ¿Cristalita? Bueno, qué bueno que la población está consumiendo nueva música, nuevos talentos que están haciendo la calidad en cada uno de sus temas. Sí, yo me siento muy orgulloso por la gente en República Dominicana. Por el apoyo y creo que Jefferson González va a dar mucho que hablar. Jefferson, en esta quira hay actividades. Vamos a hablar de esas actividades que la gente puede disfrutar de tu música totalmente en vivo, además de todo lo que puede brindar al público. Bueno, vamos a tocar en mi pueblo. Montecristi. Montecristi. Hicimos una actividad en Aguadaluiz y creo que vamos aquí en La Vega. ¡Ay, chile! Tú sabes, esa es una información que a la gente le va a gustar bastante, especialmente a los que somos de la línea noroeste, chivo gratis. Yo quiero saber de dónde más que tú eres, Lady. Yo quiero saber. Yo soy de la línea. Tú sabes que Montecristi pertenece a la línea noroeste. Dígase Castañuela, Palo Verde, Montecristi, eso es pueblo. Vámonos, Cristal. Ya nos vamos. Jefferson, gracias por estar compartiendo con nosotros en este martes, que fue todo un éxito este programa como siempre. Bueno, pues nosotros en este momento damos toque final a nuestro contenido este martes y lo hacemos a ritmo de bachata, de calidad y merengue del vuelo. Jefferson, G con nosotros. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo lloro por tu amor, ¿por qué tú me vas a dejar? Lloro, lloro, corazón, porque ya no me vas a amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime, dime, corazón, que fue lo que te pasó Dime, dime, por favor, si alguien me viva te habló Pero no me importa si te hablaron más de mí Solo sé que soy para ti Segunda vez te hice daño, perdóname Solo quiero, quiero llorar Y lloro, 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 por tu amor Porque tú me vas a dejar Lloro, lloro, corazón, porque ya no me vas a amar Dime, dime, corazón, porque tú me vas a dejar Dime, 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 por favor, porque ya no me vas a amar ¡Suscríbete al canal! 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 Mi mujer, yo la encuentro muy rara Que conmigo no quieras salir Mi mujer, yo la encuentro muy rara Que conmigo no quieras salir Pero ven que le invito a bailar Y siempre lo creí Eso está raro 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 Cada vez que yo llego a la casa Me encuentro bañé de sudar Cada vez que yo llego a la casa Me encuentro bañé de sudar Y le digo negro que tú quieres, dice que quiero un talón Y le digo a mí que tú quieres, dice que quiero un talón Eso está raro, compadre Eso está raro, compadre Eso está raro, compadre Eso está raro Eso está raro, compadre Eso está raro, compadre Eso está raro, compadre Eso está raro Mi compadre me daba un consejo, compadrito dejé de salir Mi compadre me daba un consejo, compadrito dejé de salir Compadre, dejé de beber, váyanse de su mujer Ay, compadre, dejé de beber, váyanse de su mujer Eso está raro, compadre Eso está raro, compadre Eso está raro, compadre Eso está raro ¡Eso no da trinco! 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 ¡Eso no da trinco!